El avión en el que iba sufrió un choque grave. Me sentía afortunado de sobrevivir, pero creo que me equivoqué. Algo realmente espeluznante sucedió. Observé por la ventana mientras el sol se ocultaba, mientras el mar interminable de nubes flotaba debajo. Lucía como si estuviera navegando en mi camino al cielo, pero dentro del avión era una historia diferente. Yo estaba sentado en la sección Economía Premium, traducción, el vagón de ganado con alrededor de unos centímetros de espacio extra para las piernas. Mientras miraba con anhelo por el pasillo hacia la sección de primera clase, un hombre que parecía pesar unos 150 kilos se dejó caer en el asiento de al lado. Digo que se dejó caer, pero fue más bien una lucha para él. Era como mirar tratando de meter una pelota de playa en un globo. Cuando finalmente se abrió paso en el asiento, me observó y me sonrió tímidamente. Estoy seguro de que estaba avergonzado al igual que yo estaba seguro de que me arrepentiría de tener el asiento junto a la ventana cuando llegara el horrible momento en que tuviera que ir al baño. Pensé que tenían un límite de peso para los pasajeros. Supongo que cuando compras asientos baratos, obtienes lo que pagas. Yo intenté que la compañía se presentara en primera clase, pero no se enteraron. Economía Premium era lo más alto posible a lo que podía llegar. Supongo que veo dónde se ubica mejor esta persona. De cualquier modo, traté de acomodarme al lado de mi nuevo mejor amigo a quien en mi mente etiqueté cariñosamente como... la cosa. Este iba a ser el vuelo de 9 horas más largo de mi vida. Pasé la primera hora tratando en vano de hacer algo de mi trabajo en computadora portátil. Fue entonces cuando mi vieja vejiga me traicionó. Traté de ignorarlo y seguir trabajando durante media hora más, pero llegó el momento. Recibí un aviso de emergencia desde abajo. Ve al baño o simplemente orínate los pantalones. Eso fue lo que decía esas gotitas que salieron sin mi consentimiento. Yo me rendí y comencé el largo proceso de tratar de despertar a mi compañero, bueno, enorme. Le di un codazo, luego lo empujé y luego lo pellizqué. Finalmente despertó de su sueño como un dragón dormido. ¿Qué pasa? ¿Acaso ya llegamos? Dijo bostezando. Ah, no, lo lamento señor, lo que pasa es que tengo que usar el baño. Le dije. El hombre enorme me miró como si le acabara de pedir que se saltara las próximas comidas. ¿Acaso no puede simplemente pasar? Él dijo. Mi mente repasó una lista completa de improperios y comentarios despectivos con los que me hubiera encantado responder, pero al final opté por el que probablemente no me comería cuando finalmente intentara dormir. Ese hombre era un glotón. Ah, no señor, lo lamento. No, no puedo resistirlo y tampoco puedo adelantarme sin que pueda molestarlo a usted. Además, todavía faltan siete horas. Dije con mi voz gateando con sarcasmo. Él gruñó y comenzó el largo proceso de extracción mientras mi vejiga gritaba por piedad. Finalmente se puso de pie y caminó hacia el pasillo quitándole el sobrero a la persona a la que estaba sentada frente a nosotros. Oye, cuidado amigo. Ten más cuidado con lo que diriges esa cosa. El hombre dijo. El hombre enorme se hizo a un lado y me señaló mientras trataba de esquivarlo para correr hacia los baños. Ambas puertas del baño decían ocupado. Probé la primera puerta solo para estar seguro. Está ocupado. Hay una señorita haciendo sus necesidades aquí. Dijo la mujer alegre. Probé el segundo baño y me respondieron. Carajo amigo, ¿no sabes leer? Vino una voz irritada desde el interior de la habitación. Está ocupado. Espera tu maldito turno. Simplemente me quedé ahí y soporté el dolor de una vejiga demasiada llena sin tener otra opción. Miré a mi alrededor para ver si había un bote de basura con una botella de refresco vacía, pero no lo había. Justo cuando estaba seguro de que mi vejiga estaba a punto de estallar, escuché que se abría el pestillo y un hombre corpulento salía del baño. Él me miró de arriba hacia abajo. Oye, ¿tienes algún problema con dejar que la gente normal use el maldito retrete en paz? Ah, no, no señor, no es así. Dije mientras lo esquivaba y entraba inmediatamente al baño. Me di la vuelta y cerré la puerta. ¡Hey! Dijo el hombre desde el otro lado. Todavía no he terminado de hablar contigo. Yo lo ignoré mientras golpeaba la puerta. Lo siento, pero aquí hay un caso de emergencia. Tendrás que hablar con la puerta, le dije. Estaba demasiado ocupado haciendo a mis necesidades para prestar atención hasta que escuché. De acuerdo, así que eres un valiente, ¿verdad? Te estaré esperando aquí afuera. ¡Ay, genial! Pensé. Ahora un chico grande y bueno quiere patearme el trasero. Yo terminé y estaba a punto de tirar de la cadena cuando me detuve. Tal vez podría hacerlo sufrir un poco y podría esperarme un poco más. Así que bajé el asiento y me senté. Después de un rato miré el reloj y ya habían pasado 10 minutos. Seguramente ya se habría ido. Alcancé el pestillo cuando escuché que se abría la otra puerta. ¡Oh, discúlpeme señora! Estoy aquí esperando a un intruso que simplemente le gusta molestar a las demás personas. Él seguía esperándome, carajo. Y estaba seguro de que no era para decir que entendía mi urgencia y quería disculparse por tardar tanto. ¡Oh, no! El tipo quería pelea y yo la verdad es que no. Volví a sentarme y contemplé mis opciones. Opción número 1. Sentarme aquí por el resto del vuelo. Opción número 2. Salir y que me patee en el trasero. Ninguna de esas dos opciones era buena. Ni siquiera me agradaba. De repente el avión se balanceaba con tanta fuerza que me tiré contra la pared. Vi estrellas por el golpe. Me tomó un minuto recuperarme y ponerme de pie para ir a ver qué había pasado cuando volví a tirarme contra la pared. Esta vez la turbulencia casi me hace perder el conocimiento. Alcancé con cautela la manija de la puerta cuando la tercera fue la vencida. Me golpeé contra la pared y, bueno, la conciencia se apagó. Me desperté con agua fría abofeteándome la cara. Pensé que me había quedado dormido y una azafata me había despertado. Pero la realidad es que fue mucho, mucho peor. Había agua en todo este cubículo. Y no, no estoy hablando de solo un charquito en el suelo. Estoy hablando malditamente de que había agua hasta la mitad del techo. Tenía aquí mi propia piscina por primera vez en toda mi vida. El pánico instantáneo se instaló en mí. ¿Acaso se ha reventado una tubería de agua? Había golpeado tal vez el fregadero antes de perder el conocimiento e inundar la habitación. Yo no quería ser responsable de esta costosa limpieza de alfombras. Alcancé la puerta e intenté abrirla, pero me temo que ya estaba atascada. Quizás estaba el tipo grande apoyado con ella, tratando de enseñarme una lección sobre ser impaciente. Yo empujé de nuevo y se dio un poco. Planté mis pies contra el inodoro y empujé con todas mis fuerzas. Finalmente, la puerta se abrió. Sin embargo, mi peor pesadilla no podía ser tan mala como lo que yo presencié en ese mismo instante. Había agua, agua por todas partes. Los asientos estaban cubiertos y solo había unos pocos pies de aire libre desde la parte superior de los asientos hasta el techo del avión. Vi muchas cabezas flotando sobre el agua. Pasé chapoteando y vi a personas inconscientes todavía con sus cinturones de seguridad. Pude desatar a los que estaban más cerca de mí y vi que tenían salfavidas alrededor del cuello. Simplemente busqué uno para mí. Eché un vistazo y ahí estaba mi compañero regordete todavía sujeto a su asiento sin moverse. Yo lo sacudí pero no respondió. Le desabroché el cinturón de seguridad pero estaba atascado y no podía salir flotando. Luché por soltarlo pero me di cuenta de que no se había movido en todo el tiempo. Le busqué el pulso pero ya se había ido. Este hombre ya estaba sin vida. Así que no tuve remordimientos al sacarle el salvavidas sobre su cabeza y la puse en la mía. Miré hacia el pasillo y vi muchas cabezas más en movimiento. También vi que el agua había subido drásticamente. El pánico se apoderó de mí y me dije que estaba a punto de ahogarme. Empecé a nadar hacia el frente con la esperanza de encontrar la salida de emergencia. En el camino desabroché tantos cinturones de seguridad como pude. Todos los demás pasajeros parecían estar inconscientes. Cuando llegué a la puerta de emergencia intenté abrirla. Era más difícil de abrir que la puerta del baño. Empujé con todas mis fuerzas y apenas se movió. Deseaba tener al tipo grande y enojado conmigo en este momento pero yo era el único al que había visto moverse. Moverse libremente en pies y cabeza. Algunos de los pasajeros que estaban aquí flotaron hacia mí pero sus ojos permanecieron cerrados. Durante lo que parecieron horas luché por abrir la puerta de emergencia sin éxito. Hice una pausa para tomar un respiro cuando escuché un sonido horrible. Era como un chirrido y estiramiento de algo inhumano. Como un monstruo en agonía. Miré a mi alrededor tratando de encontrar la fuente de este horrible sonido cuando noté que el techo había comenzado a partirse sobre mí. El sonido chirriante se hizo más fuerte a medida que subía el nivel del agua. La parte delantera y trasera del avión parecía estar tomando más agua y yo estaba parado justo en el medio. El nivel del agua subió a medida que crecía la grieta y mis pies ya no tocaban el suelo. El agua había subido tanto que mis salvavidas me flotaba hacia el techo. El problema era que el techo estaba lleno de bordes irregulares que esperaban para hacerme pedazos. Me levanté incapaz de quedarme abajo yendo directamente hacia el metal afilado y el plástico. De repente el avión se partió en dos tirando de los bordes de los dos lados lejos de mí y disparándome hacia la superficie del agua mientras el avión era arrastrado hasta el fondo del océano. Me balanceé hacia arriba y abajo sobre las olas del océano, empeorando por el desplazamiento del agua de un enorme avión de pasajeros. Miré alrededor pero estaba oscuro y todo lo que podía ver fueron estrellas y una luna en la distancia. Agité el agua con la mano moviéndome en círculos pero no pude ver nada. El mar estaba completamente negro con solo un brillo de luz de luna reflejándose en él. Me concentré en el brillo con la esperanza de ver algo. Un bote, tal vez un barco pesquero, cualquier cosa que haya en el agua que me pudiera rescatar. Después de un tiempo estaba a punto de rendirme cuando vi algo pasar a través del brillo. No estuve ahí por mucho tiempo y no estaba muy lejos de mí. Comencé a nadar hacia él cuando un terrible pensamiento me golpeó. ¿Y si este fuera un tiburón? Yo dejé de nadar y me quedé lo más quieto posible. Mi sangre se congeló a pesar de que el agua no estaba tan fría. No tenía idea de dónde estaba o dónde estaban los demás y no tenía ningún deseo de convertirme en solo un bocadillo para él. Mientras estos pensamientos corrían por mi mente, haciéndome querer saltar fuera del agua y correr hacia la tierra al estilo de los dibujos animados, sentí que algo me tocaba la pierna. Mi cuerpo involuntariamente hizo uso del interminable baño en el que estaba flotando. Yo no me moví. Utilicé cada gramo de determinación alimentado por puro horror para quedarme lo más quieto posible. Esperé toda una eternidad y no pasó nada. Justo cuando estaba a punto de dar un suspiro de alivio, algo me tocó de nuevo. Esa cosa, sea lo que sea, estaba jugando conmigo. Estaba llamándome la atención, esperando a que simplemente yo lo viera y comenzara a dar vueltas para que pudiera disfrutar de su comida. Esa cosa volvió a golpearme otra vez. Sin embargo, en esta ocasión fue en la cabeza. Espera un momento, yo pensé. Los tiburones no saltan fuera del agua para conseguir lo que ya está a su alcance. ¿Por qué carajos un tiburón tendría que tocarme la cabeza fuera del agua? Respiré hondo y me di la vuelta para ver que me había estado tocando. Era un compañero de viaje flotando en sus salvavidas. De hecho, era el hombre que había estado esperándome en el baño. Yo respiré un suspiro de alivio. Así que tú también lograste sobrevivir, ¿eh? Dije. El hombre simplemente se quedó en silencio y me observó fijamente. Oye, grandulón, todavía no estás enojado conmigo por toda esa tontería del baño, ¿verdad? Yo dije. Pero él se negó a hablar. Ay, lo lamento. De verdad no quería herir tus sentimientos. Es solo que tenía una emergencia. Ya déjalo ir, hombre. Le dije. Mejor ponte alegre de que hayamos superado todo esto. Sin embargo, sus ojos penetraron en los míos. Ok, ok, enójate conmigo si quieres. Luego apartó los ojos de mí y miró a lo lejos. ¿Qué? ¿Qué es lo que dije? Yo argumenté. Espera, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Acaso hay algo allá afuera? Me regresé y escudriñé el horizonte para ver qué era lo que había visto el hombre. Por mucho que estaba observando, yo no vi nada. Dime qué es lo que está pasando, dije. Y luego él se había ido. Una vez más estaba solo en un mar de oscuridad. Dentro de mis pensamientos me preguntaba si alguna vez había estado ahí en lugar de mis pensamientos. Tal vez lo había imaginado. Ay, ¿qué me está pasando? ¿Estoy perdiendo la cabeza? Mientras cuestionaba mi cordura escuché algo en la distancia. Traté de prestarle atención al ruido durante mucho tiempo antes de que volví a escucharlo con claridad. Era, era un silbido. No como alguien que silba una melodía, sino más bien como un silbato de plástico que alguien usaría para pedir ayuda. Esto me despertó un recuerdo. Estaba viendo mis salvavidas y efectivamente, ahí había un silbato de plástico adherido a él. Lo saqué y comencé a soplarlo en respuesta. Después de varias explosiones fuertes esperé y hubo un silbido en respuesta. Empecé a nadar hacia donde había escuchado el sonido. Después de unos minutos me detuve a descansar y volví a tocar el silbato. Cuando sonó el silbato de regreso, me sorprendió descubrir que el sonido no venía de enfrente, sino a mi derecha. Debía haberme dado la vuelta de alguna manera. Empecé a nadar en la dirección del sonido y me detuve para hacer sonar nuevamente mi silbato. Otra vez más y el silbato de respuesta no vino enfrente de mí, sino a la izquierda, casi detrás de mí. ¿Acaso estoy nadando demasiado rápido y pasando justo por delante de él? Decidí quedarme quieto durante unos minutos y luego hacer sonar mi silbato. Cuando llegó la respuesta, estaba en un lugar completamente diferente. Traté de probar mi teoría de que no era yo quien se movía. Miré en dirección al último pitido y esperé un minuto. Cuando llegó la llamada de respuesta, esta vez estaba detrás de mí. Lo extraño era que, sin importar lo que hiciera, el silbato nunca se acercaba ni tampoco se alejaba. Yo, en este punto, me estaba asustando, así que simplemente dejé de silbar. Después de un rato, volví a escuchar al silbato, esta vez frente a mí. Me negué a moverme o responder. Después de un tiempo, lo escuché de nuevo, todavía frente a mí. No había ninguna duda en mi mente. Alguien estaba jugando conmigo. Mi primera y más obvia suposición fue al chico del baño. Parecía el hombre que jugaba juegos mentales con alguien. Ay, ese maldito pedazo de porquería. Pero, ¿él iría más allá? Por lo que yo sabía, estábamos solos en el océano. No tenía idea de cuántos habían logrado salir del avión, pero estaba seguro de que el tipo no sería capaz de convencerlos a todos de seguirle el juego a su tonto juego. Sobre todo, cuando están en juego sus vidas. La oscuridad comenzó a desvanecerse cuando los primeros vestigios de luz lucharon contra ella, volviendo al cielo gris a cero. Esta luz me trajo esperanza y también me traería muchas respuestas. Este tipo podía esconderse y jugar en la oscuridad, pero aquí en la luz revelaría su engaño. Yo podría atraparlo. A medida que el cielo gris se volvía más claro y dio un paso a un color naranja y luego amarillo brillante, vi puntos por todas partes en la superficie del agua. Nadé hacia uno y descubrí que era otro pasajero. ¡Ey! ¡Hola amigo! ¡Me alegro ver que lo lograste! Le dije. Estaba confundido hace un momento. ¿Tienes alguna idea de lo que sucedió? Pero la mujer que estaba ahí me miró con los ojos vacíos. ¡Hola! ¿Me estás escuchando? Dije agitando mi mano frente a su cara y chasqueando los dedos. Ella no respondió. Me estiré y le toqué el pulso en el cuello esperando a que me bofetearan por ser tan atrevido, pero la única bofetada que recibí fue de la realidad. Esta mujer que estaba flotando frente a mí ya no contaba con signos vitales. Ella estaba sin vida. Yo me sentí impotente. Quería decir algo más, hacer algo, pero no había nada que hacer. La mujer se alejó flotando lentamente de mí. Miré a mi alrededor y vi a otros flotando en el agua. Aquí habían al menos una docena de personas. ¿Hola? ¿Hay alguien más vivo aquí conmigo? Por favor, no estén jugando bromas. Yo llamé. Mis ojos recorrieron los rostros uno por uno en busca de alguna señal de respuesta, pero no encontré ninguna. La desesperación se convirtió en determinación. Esto era algo que podía hacer. Podría revisar a estas personas para ver si estaban durmiendo o simplemente sin vida. Así que nadé hasta el más cercano y comprobé el pulso. No, no tenía signos. Ya no. Lentamente nadé al siguiente y al siguiente y de nuevo nada, nada y nada. Cuando terminé de revisar los que ya había visto primero, aparecieron algunos más un poco más lejos que debía haber pasado por alto. Los revisé a todos hasta que terminé. Había descubierto 32 cuerpos que habían logrado quitarse los cinturones de seguridad, solo para simplemente emerger hasta aquí y no tener vida. Lo extraño fue que no noté ninguna lesión obvia. No tenían rasguños, moretones, ni tampoco sangre a visibilidad. Carajo, no habían heridas en la cabeza, ni una nube de sangre rodeando a ninguno de ellos. Era como si simplemente se hubieran dado por vencidos y dejados a morir. Revisé el último cuerpo y para mi asombro, era el hombre del baño. El mismo que se había topado conmigo anoche. ¿Él sí estaba vivo entonces? Sí, yo me imaginaba que sí. Lo más probable es que se haya topado conmigo mientras su cadáver flotaba en el agua. Mientras pensaba en esto, vi otro cuerpo. Nadé para comprobarlo y luego me detuve en seco. Yo, yo reconocía a este tipo. Era alguien que ya había comprobado, pero eso era imposible. Lo había revisado hace más de una docena de cuerpos. ¿Acaso había flotado en círculos? Dondequiera que miraba, no había nada más que agua sin un marco de referencia ni tierra. Nada que pudiera indicarme que estuvieran vueltos alrededor. Y luego miré hacia arriba. El sol ya estaba en lo alto en el cielo. Una vez que comenzara a bajar, tendría esta última referencia y yo no quería perderme el sol. Entonces vi nubes oscuras en el horizonte recordándome lo equivocado que estaba. Yo esperaba, deseaba y rezaba para que se diera la vuelta y fueran en otra dirección, pero no lo hicieron. Lentamente se acercaron como un manto de perdición. Mientras observaba las nubes que se acercaban, una de las personas cerca de mí desapareció repentinamente bajo el agua. Mis ojos se agrandaron ante esta aparición. No se deslizaron de sus salvavidas. Se habría quedado en la superficie. Estaba bastante seguro de que no era mi imaginación. Pero después de las últimas horas, no estaba 100% seguro de algo. Tuve que considerar la idea de que podría estar cayendo en la locura. No podía recordar la última vez que había comido o bebido algo. Y estaba seguro de que había tragado minúsculas cantidades de agua de mar desde el incidente. Ahora que lo pienso, me había estado sintiendo letárgico. Estoy bastante seguro de que es uno de los signos de envenenamiento por agua de mar. ¿O podría ser el hecho de que no había dormido bien quién sabe cuánto tiempo? Mientras estos pensamientos pasaban por mi mente, el pasajero volvió a aparecer. Se veía igual, pero su cabeza estaba un poco inclinada hacia un lado. Me pregunté si solo me lo estaba imaginando cuando vi que el agua a su alrededor estaba teñida de rojo. Me recordó a esa escena de tiburón cuando el sheriff ve el primer ataque de tiburón con sus propios ojos y la cámara enfoca su rostro sorprendido y horrorizado. Así es como me sentía en ese momento, solo que no estaba viendo una película. El peligro era real y nadaba justo a mi lado. Miré a mi alrededor y vi la primera aleta cruzando ominosamente a lo largo del agua entre los cuerpos. Se sumergió en el agua y pronto otro pasajero desapareció de la vista. Regresó unos minutos más tarde, también con la cabeza ladeada y un tinte rojo en el agua que lo rodeaba. El tiburón debió haber comido parte o la mayor parte de sus patas, alterando el equilibrio del cuerpo que las mantenía erguidas. El pánico me consumió. Traté de quedarme lo más quieto posible, sabiendo que los tiburones se sienten atraídos por el movimiento. Cada hecho de cada maldita película de tiburones asesinos se me pasó por la cabeza en ese instante. Yo me moví tan lentamente como me lo permitía el pánico, tratando de seguir el rastro del tiburón cuando vi otra aleta y luego otra. Con sangre en el agua, no había duda de que se convertiría en un frenesí de alimentación. Mientras me revolcaba en la desesperación, cuando escuché al silbido de nuevo a lo lejos, esta vez no fue una nota larga y triste, sino explosiones agudas y aterrorizadas. Empecé a nadar hacia el silbido lentamente, tratando de no salpicar demasiada agua. El beneficio fue que estaba nadando lejos de donde se alimentaban los tiburones. Empecé a sentirme aliviado cuando escuché otra andanada de silbidos. Me llamó la atención cómo parecían transmitir una sensación de alarma, incluso en el borde de la histeria. ¿Estaba pasando algo realmente malo? ¿Al misterioso silbador también estaba siendo atacado por tiburones? ¿O peor aún, una maldita criatura estaba cantando y haciendo ese silbido? Yo había tratado de acercarme a la melodía antes, pero no pude. Sin importar cuánto lo intentara, no llegaba a ese lugar. ¿Esto era otro truco? ¿Había alguna criatura atrayéndome a algún destino horrible? ¿Había escuchado historias de sirenas que conducían a los hombres a su muerte? No estaba seguro de si creía estos cuentos de hadas o no. Aunque cuanto más intentaba rastrear el misterioso silbido, más abría mi mente a posibilidades sobrenaturales. Este era casi un punto discutible. Yo estaba tan cansado, mis brazos se sentían como si estuvieran encerrados en concreto. El rescate parecía más probable por el momento. Dejé de nadar porque necesitaba desesperadamente un descanso. Me giré para mirar el enjambre de aletas en el agua roja y los jirones de salvavidas. Esperaba estar lo suficientemente lejos de la carnicería para pasar desapercibido. Y luego vi el peor susto de mi vida. A lo lejos, pude ver algo grande. ¿Era una isla? Mi mente gritaba de alegría, pero entonces la realidad se impuso. ¿Cómo podría llegar a algo tan lejano? Ay, mis esperanzas se derrumbaron nuevamente. Cerré los ojos con desesperación. La desesperanza amenazó con ahogarme mucho antes de que el agua pudiera hacerlo. Cuando abrí los ojos, supe que estaba soñando. La isla de alguna manera ya se había acercado. Me froté los ojos para asegurarme de que no estaba imaginando cosas. Cuando los abrí nuevamente, efectivamente, la isla ya estaba más cerca. Así fue. Yo había perdido ya la cabeza. Estaba delirando, escuchando y viendo cosas que no estaban ahí en realidad. Entonces supe que estaba cerca de la muerte. La isla continuó creciendo y viendo directamente hacia mí. Finalmente, me di cuenta de que la isla era en realidad un barco. Él estaba yendo hacia mí y fui salvado. El barco siguió creciendo mientras navegaba directamente hacia mi dirección. Y por primera vez, era un barco petrolero y estaba a punto de eliminarme. La cosa que se supone que debía salvarme ahora sería mi perdición. Yo me resigné al hecho de que sobreviví a un incidente aéreo, que fui atormentado por silbidos fantasmales. Había evitado ser devorado por tiburones. Todo para ser atropellado por un maldito barco que podría haberme salvado en otras circunstancias. Mientras una lágrima rodaba por mi mejilla, me ensordeció un fuerte estallido. La bocina del barco resonó y vi cómo comenzaba a alejarse de mí. Aún mejor. En lugar de morir, la nave se alejaría de mí sin siquiera saber lo cerca que estaba de rescatarme. ¡Oh no, carajo! Cuando la depresión se apoderó de mí, noté que el barco se estaba desacelerando a medida que giraba. Justo antes de llegar a mí, se detuvo. Las olas me golpeaban, amenazando con hundirme. Esperé y miré hacia el costado masivo de la nube que parecía tan alto como un rascacielos. En cuestión de minutos, escuché el gemido del motor de un bote más pequeño. Un hombre se detuvo a mi lado en un bote. ¡Oye, amigo! ¿Te encuentras bien? Él dijo. Yo estaba tan sorprendido y lleno de alegría que no podía hablar. Él me agarró y me ayudó a subir a su bote. Escucha, hijo, ¿estás bien? ¿Sí puedes escucharme? Dijo mirándome a los ojos. Ah, sí, sí, sí puedo escucharlo. Yo, yo puedo hacerlo. Me las arreglé para susurrar sorprendido por la ronquera de mi voz. ¿Hay alguien más vivo aquí contigo? Él dijo. Me tomó un momento pensar y reflexionar sobre todos los acontecimientos anteriores. Yo estaba siguiendo un silbido, dijo. Dije. Él miró a su alrededor y puso el barco en marcha en otra dirección antes de darme cuenta. Se detuvo y sacó a alguien más del agua. Era una mujer que no reconocí. La sentó en el otro extremo del bote. ¿Estás bien, mujer? Él le preguntó a ella. Ella simplemente lo miró con los ojos vacíos, pero no respondió. Sí, yo podría empatizar con ella. La conmoción de las últimas 24 horas debió haberla dejado muda. Vi al silbato en su mano y supe que era ella quien había estado persiguiendo. ¿Viste a alguien más, mujer? Le volvió a preguntar a la mujer, pero ella no lo miró y no dijo nada. El hombre bajó la cabeza y giró el bote para regresar al barco. Cuando llegamos ahí, enganchó el bote de los cables que colgaban y gritó hacia la cubierta. El barco lentamente comenzó a ascender. Sabía que finalmente estaba a salvo. La mujer levantó la vista por primera vez. Miró al hombre que nos había rescatado y sonrió. Había algo mal con su sonrisa. Era demasiado ancha. No había manera de que su boca pudiera ser tan humanamente abierta. Sus dientes crecieron imposiblemente largos y puntiagudos. Y su rostro se puso verde. Su ropa se derritió en la forma de una criatura parecida a un lagarto pez. Inmediatamente se abalanzó sobre el hombre y le clavó los dientes en el cuello. Él gritó cuando ella atacó brutalmente desgarrando y desgarrando su rostro, brazos y pecho. No pasó mucho tiempo hasta que no fue más que un bulto de carne ensangrentada. Se giró hacia mí y se zambulló. Verlo siendo destrozado me había dado un momento para reconocer lo que había sucedido. Concentré toda mi energía en un plan desesperado. Mientras abalanzaba hacia mí, patié con todo lo que tenía. Mi pie la golpeó en la cara y cambió su dirección. En lugar de lanzarse hacia mí, la patada la giró y salió volando por encima del borde del bote que se elevaba. Escuché el grito inhumano mientras caía al agua. Yo me recosté en el bote, exhausto, mental y físicamente. Abrí los ojos cuando sentí que el bote se detuvo. Los tripulantes miraron hacia el bote y retrocedieron cuando vieron los restos de su compañero de tripulación junto a mí. Ellos retrocedieron y llamaron al capitán. Una vez que llegó e inspeccionó la cena, ordenó que me llevaran a una habitación confinada y me limpiaran. Ellos me retiraron los restos de carne y sangre. Más tarde, después de haberme dormido, llamaron a la puerta, el capitán entró y se sentó junto a mi cama. ¿Ya has descansado un poco? Él dijo. Ah, sí, gracias. Le dije. Oh, por cierto, le agradezco mucho su amabilidad por rescatarme. Desafortunadamente, ya no puedes agradecer a la persona responsable de tu rescate. Ah, ¿qué pasó? Yo no entiendo, le pregunté. El hombre que bajó en el bote es el que te vio en el agua y ordenó que el barco se detuviera y, bueno, él ya no tiene vida, hijo. Ah, entonces eso lo explica todo, respondí. ¿Te gustaría explicarme qué pasó? El hombre me miró con una profunda tristeza en sus ojos. Yo suspiré profundamente. Ah, ¿por dónde quiere que empiece? Yo le dije. Desde el inicio sería un buen lugar para empezar. Y fue así que yo comencé a explicarle toda la jodida historia. Realmente no sé por dónde comenzar, así que simplemente le conté todo. Le conté que el avión se cayó, le conté que había sobrevivido. Le conté que también había sobrevivido a los tiburones. Había perseguido el silbato de alguien quien más tarde le quitaría la vida a su compañero de trabajo. Probablemente no me creyeran, pero tenía que intentarlo y les confesé todo. Al final de cuentas, yo no era culpable de nada. El capitán simplemente me observó perplejo y con una sonrisa simplemente asintió. Te creo, hijo. Pasaron unas cuantas semanas más para llegar a mi casa sano y a salvo. La policía me pidió una declaración informativa a la cual yo accedí. Le conté nuevamente todos los detalles. Ellos parecían no creerme, pero al final de cuentas accedieron a toda la información que yo les di. Y eso fue todo lo que sucedió. He reanudado mis actividades diarias nuevamente en el trabajo. He mantenido un bajo perfil desde ahora, y me temo que ya no voy a tomar más viajes en aviones. Cambio y fuera. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.